Música Amigos nos encontramos en el barrio de la capilla, en la casa de un joven de esos que dan gusto que poder platicar con ellos porque son gente que desde temprana edad han mostrado una atracción y un interés por las tradiciones de nuestro Tecpan Este joven se ha caracterizado principalmente por las obras que realiza en cuanto a pintura, es un muy buen pintor, muy buen dibujante pero también en los últimos meses se ha caracterizado por el interés hacia la fiesta de San Bartolo al grado de que por iniciativa propia está desde el año pasado ensayando la danza del Cortés para que figure dentro de las representaciones que se hacen durante la fiesta religiosa Me refiero a Jesús Manuel Mata, mejor conocido como Huipo, un hombre, un muchacho que decíamos hasta el momento ha dado mucho interés por el fomento a las tradiciones de nuestro pueblo Jesús, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Hoy tenemos oportunidad de platicar con él aquí en la intimidad de su casa en el lugar donde encontramos, está elaborando o pintando el toro que representará la capilla en la próxima fiesta de San Bartolo ¿Ese es el trabajo que realizas ahorita? Sí, ahorita en ese momento pues se me dio la labor, la tarea y por iniciativa propia también de llevar a cabo la pintura del toro ¿Cuánto tiempo lleva este tipo de pintura? Aproximadamente unas 72 horas seguidas si bien nos va ¿Cómo va a ser el diseño del toro? Bueno, la idea es que alrededor tenga la representación iconográfica de las siete danzas y en el lomo pues arriba algo representativo de aquí, ya sea la agricultura, la ganadería, las playas, el turismo eso es lo que más o menos nosotros deseamos que tenga el toro, algo tradicional ¿Quién encarga esto? ¿El presidente de los festeños? Bueno, en este caso él me comentó que había visto un toro igual que yo ya había pintado también que era de la famosa, el famoso barrio de la Reforma y este, pues a mí me pareció también la idea, ¿no? de que si este es el barrio de la capilla que lleva las siete danzas ¿Cómo nace el interés de Huipo por estas tradiciones, por participar, por involucrarse en lo que es la tradición de San Bartolo? Bueno, pues yo desde pequeño, yo creo que más por mi mamá porque a ella le gusta quedarse siempre después del desfile a ver todas las danzas todas las danzas hasta que termina y a mí también, así que desde ahí ella me inculcó que pues me gusta, eso me gusta Puede pensarse que como cualquier joven pues le gusta lo que es el ver, el ver la tradición pero ya involucrarse al grado de incluso ensayar una danza, pues no cualquiera, ¿no? Sí, eso es algo muy interesante porque yo al principio no participaba como tal por otras cuestiones, ¿no? No sé, yo pensaba que cobraban o algo así uno no se acerca a veces pero conforme me fui acercando hace como unos cinco o tres años este, ya me involucré más dentro del grupo de los capilleros y pues ahorita también hemos visto que la gente o más bien los chavos que me están apoyando les gusta eso ¿Por qué la danza del Cortés y no otra danza? Ah, bien, es que esta danza al parecer ha sufrido varias variaciones por toda la costa grande y nosotros quisimos recuperar pues esa esencia de que era de aquí ¿Sí? Porque en realidad era de aquí, ¿no? Y se fue hace mucho tiempo hacia Las Parotas, me parece y pues ahorita ellos son como que los más representativos y no quisimos quedarnos atrás porque también esto es parte de nosotros Del rincón de Las Parotas, ¿no? Que es donde los últimos años habían venido Exactamente, han venido y este y la verdad son muy buenas personas nos han dado muchos consejos sobre cómo cómo llevar a cabo esta danza también ¿En qué otras cosas participa Huipo Mata dentro de la propia tradición de San Bartol? Mira, pues yo estoy involucrado dentro de muchas cosas ¿Sí? Este, muchos me dicen que si soy del comité no soy del comité o sea, yo siempre, desde mucho tiempo antes siempre estoy involucrado en lo que se pueda si el presidente me dice apóyame, vamos a ir a tal lado, a Tixla a bailar el toro, a representar a Tecpan, vamos que apóyame con pintar tales máscaras yo lo apoyo, apóyame con pintarte al traje o X cosas, yo lo apoyo conseguir gente para la danza, yo lo apoyo yo estoy ahí Siempre metido Sí, porque me gusta, soy de aquí y es algo que pues me nace ¿Qué le dice a Huipo Mata el hecho de que lamentablemente los jóvenes actualmente no tienen tanto interés por esta tradición? Y lo digo porque nosotros en Canal 6 hemos hecho trabajos relacionados a gente que fabrica toros, fabrica máscaras otros que ensayan danzas pero casi siempre son los mismos ¿Qué le dice a Huipo? ¿Por qué no hay esa producción? ¿Por qué los jóvenes no hay más que se interesen en hacer un toro, en pintarlo, en hacer máscaras en pintarlas, o quizá como en tu caso ensayar una danza? Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo o hace un breve tiempo, no sé, para acá yo creo que hemos intentado y me cuento a veces hemos intentado tomar modas que no nos pertenecen de otras culturas o incluso de países extranjeros se puede ver hasta en la ropa incluso hasta en los peinados y bueno, yo creo que la verdad sí le estamos haciendo mucho daño ya mi generación pienso yo que podría ser la última así pienso yo y como se lo comentaba a don Herminio y a Ranferi yo creo que esto prácticamente ya casi está extinguido ya no hay gente que quiera más que nada los jóvenes no se interesan se interesan por otra cosa al principio a lo mejor puede que haya jóvenes que también como yo que no se acercaban pero yo los invito también a que se acerquen esto es bonito no te deja quizá dinero la verdad pero sí te deja una gran satisfacción de que estás involucrado en algo en algo ancestral en algo en algo que se hizo desde hace mucho tiempo desde que caminaban descalzos y en manta en calzón de manta y te da orgullo decir que pues tú ya vas a pertenecer a esa generación a preservar exactamente ese sincretismo que se dio hace mucho tiempo entre la religión y las danzas indígenas eso eso en realidad te llena te deja mucho orgullo y como como tú has encontrado otros jóvenes aquí en el barrio o quizá en Tecpan que tengan esa misma forma de pensar sí ahorita tengo amigos que les gusta mucho eso pero también ahí va es de que se están enfocando a la otra parte en la que a mí me gusta que es pintar y dibujar ellos están interesados pero representarlas de manera gráfica y eso también da gusto da mucho gusto que quieran de alguna manera introducir a los demás mediante la gráfica a este mundo de las danzas y de las máscaras en el baile ¿no has encontrado jóvenes que quieran aprender a construir toros aprender a hacer máscaras? sí hay algunos son contados sí hay pero este lo que hace falta es gente con tiempo más que nada los mayores también de repente para que pues nos enseñen digo nos enseñen porque pues también uno quiere aprender el ambiente entonces exactamente y el espacio ¿crees tú que si hubiera eso la tradición se alimentaría más? exactamente lo que yo estaba comentando y no es crítica a nadie es que siempre dicen voy a rescatar todos los que van a candidatos ¿no? vamos a rescatar las danzas rescatar las danzas no quiere decir que al último ya cuando se vayan a llegar los días comprar la indumentaria eso no es rescatar danza rescatar danza es todo el año un taller cada sábado o cada dos semanas en sábado invitar a los jóvenes a los adultos eso es preservar una danza para mí y dar la explicación de qué significa tal danza eso para mí es ir rescatando una danza como tú dices tratar de no adoptar otro tipo de de costumbres ¿no? como por ejemplo la ropa ya parece que es obligatorio que en la topa la gente tiene que ir con una camisa cuadrada botas, sombrero el pantalón de maestría cuando antes eso no se usaba no este por decir un ejemplo sí por decir un ejemplo ¿no? pero este no sé qué pasó ahí de un tiempo acá yo creo que desde que se hizo el desfile a mi manera de pensar he visto en las fotos que algún dos que tres personas este y como que no sé lo trajeron de otra de otro tipo de eventos como el pendón o algo así porque la gente antes se vestía normal en playera en short incluso así van a ver la topa del toro pero bueno pues yo creo que mientras no pase de ahí ya ya la tradición continúa y se interese pues esta ha sido la plática con Jesús Manuel en esta ocasión que nos da permiso de entrar hasta la intimidad de su casa donde está trabajando precisamente en la elaboración pintora del toro que va a representar la capilla en la próxima fiesta de San Bartolo un joven que ojalá como él hubiera más aquí en Tecpan con esa mentalidad y con esa idea de continuar alimentando la tradición de la fiesta de San Bartolo muchas gracias Jesús muy bien gracias y los invito que pues se unan a nosotros en todo sentido que por favor ya dejen las diferencias que esto es de todos y es preocupante que no se interesen muchas gracias gracias amigos para Canal 6 Rodolfo Valades Gracias